Música Cuando en las calles siempre te veo linda enfermera Todas de blanco siento que mi vida se ve enfermando por un beso tuyo, no sé qué hacer Ángel que pidas, vidas y amores, sabes que tú eres la flor que quiero Siento que mi vida se ve enfermando por un beso tuyo, no sé qué hacer Linda enfermera Enfermera no me hagas sufrir, enfermera no me hagas llorar Júrame las penas del corazón, enfermera dame de tu amor Enfermera no me hagas sufrir, enfermera no me hagas llorar Júrame las penas del corazón, enfermera dame de tu amor ¡Rica la cumbia! ¡Rica la cumbia sabrosa! ¡Rocuestas! Cuando en las calles siempre te veo Linda enfermera, toda de blanco Siento que mi vida se ve enfermando Por un beso tuyo, no sé qué hacer Ángel que cuidas, vidas y amores Sabes que tú eres la flor que quiero Siento que mi vida se ve enfermando Por un beso tuyo, no sé qué hacer Enfermera no me hagas sufrir Enfermera no me hagas llorar Júrame las penas del corazón Enfermera dame de tu amor Enfermera no me hagas sufrir Enfermera no me hagas llorar Júrame las penas del corazón Enfermera dame de tu amor Júrame las penas del corazón Mira cómo viene Con mucho sabor Enfermera no me hagas sufrir Enfermera no me hagas sufrir Enfermera no me hagas llorar Júrame las penas del corazón Enfermera dame de tu amor Enfermera no me hagas sufrir Enfermera no me hagas llorar Júrame las penas del corazón Enfermera dame de tu amor Enfermera no me hagas sufrir Enfermera no me hagas llorar Júrame las penas del corazón Enfermera dame de tu amor Enfermera no me hagas llorar